Que huelen mis queridos confies como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy los dejo con esta partidita Que pues bueno es la ultima victoria de la temporada 1 Asi es chicos, esta es la ultima victoria de la temporada 1 Asi de que pues bueno espero que les gusten Y que pues bueno obviamente también espero que se hagan presentes En sus super likes todos recolinos Que ya saben que ayuda bastante y alegra mi corazoncito Ademas de que pues bueno esta partida tampoco no fue así como que de muchas kills y todo ese rollo Sin embargo pues bueno fue una partidita que me encantó Porque para cuando llegamos al final Pues bueno le metí un santo hechotazo al compi este que quedaba Que la verdad hasta me supo riquísimo Asi de que pues bueno esta partidita fue una partidita que sacamos ya se bien con el confi charly Con el confi charly que por cierto le mando un super saludote a mi hermanazo charly Muchisimas gracias credo confi Muchisimas gracias por haberme acompañado en esta partidita que estuvo super rico linda Pero bueno en fin chicos los dejo con la partidita Ya no digo tanto porque ya saben que me enrollo demasiado Asi de que pues bueno espero que les guste chicos Nos vemos hoy en la tarde en un nuevo directito Y que por cierto en la nueva temporada señores Asi de que nos vemos más al rato Con la nueva temporada Nuevas skins Nuevos desafíos Y muchas cositas más dentro de Apex Legends Asi de que nos vemos Muchisimas gracias por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda esa comprensión que me dan a mi y a mi canal señores Muchisimas gracias confi Besito en su nalga derecha Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye bye Lo que pasa es de que como el mapa es pequeño wey Entonces así como que un poco frenético O sea O sea es como wey Es como todos los Battle Royale wey Ya sabes cuáles son las áreas las chidas wey Ya sabes cuáles son las chidas wey Pues ahí si quieres Si quieres luego luego putazos wey Pues tienes que ir a esas áreas wey Mamame no wey Es el puto este del Octane wey Es el wey este del Octane wey Cuidado con la nueva parca amigo Tengo enemigos justo aquí Delante de ellos Es que yo estoy hasta acá adelante wey Por eso no los escucho wey Listo ¡Listo! ¡Listo! ¡Se han derribado! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Despacemos la evasión de su negra! ¡Recargando! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Falta uno wey eh! ¡Revive al compi si puedes wey eh! ¡Con un señor uno! ¡Vente! ¡Vente! ¡Salte! 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 ¡Salte cabrón! ¡De la chingada compadre! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡Se acabó la siesta! ¡No wey! Ya creo que ya se fue wey ¡Vuel ya se fue wey! ¡Ay! ¡Espotarte demasiado! ¡Me han derribado! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡El compi apenas estaba! ¡Ja ja 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 ja! ¡Apenas estaba curando! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡De nada carnal! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aquí hay un blanco! ¡El enemigo! ¡Rápido! ¡Más! ¡Más! ¡Ja! ¡Pardillo! ¡Usemos la tirolina! ¡Tenemos gente a la izquierda también wey eh! ¡Ah! ¡Hijo de tu putísima! ¡Ese wey trae un Krabber eh! ¡Aguas wey! ¡Ese wey trae un Krabber wey! ¡Me estoy preparando! ¡Me estoy preparando! ¡Reca... ¡Me disparan! ¡Me estoy preparando! ¡Aguas wey! ¡Pero es que por qué va compadre! ¡Vale madre! ¡Vale madre! ¡Electro estrella! ¡Electro estrella! ¡Lanzando electro estrella! ¡Lanzando electro estrella! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! No mames, güey Me cago en todo, todo por ese pinche inútil, güey No mames, güey O sea, y el otro pinche aprovechado, güey Que no mata a nadie Dale, con la otra Buena, güey Ya, ya, güey, en corto, en corto, porque va a venir su compi Vámonos, güey Solo quedan dos pelotones enemigos Recargando mis escudos Eliminamos al campeón Dura tan duro como parecía Recargando el culo Voy a durarme Lo tenemos aquí Buena, güey Recargando 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 mis escudos Vale, de que eliminamos a la parca Fantástico Ahí, cúbreme, aguanta, güey Déjame, curo bien, güey Porque si no ¿Lo ves? Pero nada más es uno, güey Nada más es uno Nada más es uno Nada más es uno Nada más es uno Trae, trae una triple tag el perro, güey No, güey, el de la Krabler Era este puto de la Groid, güey Ya se lo quité, güey A ver, aguanta Déjame, me atrepo aquí Aguanta No, 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 güey Tú cubre ahí, güey Tú cubre ahí, güey Tú quédate ahí, güey Tú quédate ahí, güey El güey debe de andar Debe de estar aquí escondido En las casas, güey Tengo a uno aquí Oh, vale, vale, vale ¿Pero nada más es uno? Vale, vale, buena Sí, sí, sí No, nada más es ese, güey Creo, güey Blanco detectado Oh, ya lo vi Aguanta Deja, deja que se ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Puños! ¡Ay, ay, ay! Sois los campeones de Apex ¡Pero qué rico, madranso! Te acabas de llevar en tu cabeza Papú Hagó ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Gracias!